Esa mala suerte ya terminó, esta rueda de la fortuna ha girado y de este mal momento ahora pasas a un momento mucho más positivo. Esta persona quiere prestarte su ayuda y tú no le estás prestando mucha atención. Tú tienes las herramientas, vas a poder salir de este hoyo, es algo temporal. Hola Tauro, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu lectura de las cartas. Hoy tenemos tres lecturas distintas para tres horóscopos diferentes. Tenemos números de la suerte, afirmaciones positivas y más sorpresas. Así que quédate conmigo hasta el final. Tauro, Tauro, esas ambiciones tuyas te están preocupando demasiado porque nos están cumpliendo pese a todo el trabajo que le estás poniendo. Tú te estás esforzando muchísimo, le estás poniendo mucho fuego, mucha energía a este trabajo, a esta actividad laboral, a estos esfuerzos por vender tu casa, a estos esfuerzos por conseguir la herencia que está pendiente. Todos esos esfuerzos, tú te estás desgastando, Tauro, porque no llegan a ti. Yo veo aquí angustias, veo preocupaciones, pero ya vamos a ver si es que llegan a ti estos premios, estos justos reconocimientos, porque yo veo que estás esforzándote mucho. Y ese esfuerzo siempre debe tener, tiene su mérito y debe tener su recompensa. Mira, lo que me dicen las cartas es que estás entrando en un proceso de cambio, un proceso positivo para ti. Me parece este mago, este mago que me habla de ir adquiriendo la experiencia, los conocimientos, las herramientas para lograr estas ambiciones que tú tienes. Mira que esta carta me representa mucho a ti, tu signo, Tauro, es un signo de tierra y los oros, este es el paje de oros, los oros me hablan del elemento tierra. Así que esta carta me habla de ti, tienes ambiciones, pero también un poquito de ingenuidad, llamémoslo de esa manera. Tienes un poquito de ingenuidad, pensar que las cosas se van a dar de manera más rápida, pensar que a veces vamos a dar el pelotazo, como dicen, por ejemplo, en España, que con una inversión vas a recibir el dinero, que con una lotería vas a ganar mucho dinero, que con la buena voluntad de alguien con quien estás en algún tipo de litigio, por ejemplo, por una herencia o por una liquidación, la buena voluntad de tu ex jefe vas a recibir ese dinero. Yo creo que eso me representa un poquito de ingenuidad. Y aquí yo veo esta preocupación, este paje de espadas, en cambio me habla de preocupaciones, de angustias. Ojo, esas preocupaciones se van a ir desvaneciendo, van a irse, porque me aparece aquí el mago que me habla ya de un proceso de madurez tuya, de conocimiento, de hacerte un poco de herramientas para cobrar este dinero, para lograr esta prosperidad, esta abundancia que tú deseas y que tú mereces. Me dice además con este haz de copas que viene una nueva etapa, algo que inicia de manera muy positiva para ti. Yo veo aquí que este haz de copas me puede hablar de un punto y aparte con respecto a lo que te estaba mencionando. Tú sigues aquí con este esfuerzo, con estas ganas de avanzar y como que el destino y las circunstancias han sido desfavorables para ti en el pasado, pero ahora cambia, ahora viene una nueva etapa con muchas más felicidades, mucha más alegría, mucho más reconocimiento de los esfuerzos que tú estás haciendo. Ojo, que también me sale la rueda de la fortuna que me ratifica lo que te estoy mencionando. Esa mala suerte ya terminó, esta rueda de la fortuna ha girado y de este mal momento ahora pasas a un momento mucho más positivo. Si es que estamos hablando de relaciones, ojo, esta lectura también puede tener algún tipo de relación con temas de relaciones, por ejemplo, de pareja o de familia. En ese sentido me dicen las cartas que puede haber una relación muy intensa, muy importante con una persona muy joven o más joven que tú. Puede ser un hijo, puede ser una nieta, puede ser también una pareja más joven o más inmadura que tú. En particular si esa persona es de signo Géminis, de signo Libro, de signo Acuario. Si es que esa es la lectura que le queremos dar, el tema de las relaciones, me dicen las cartas que hay mucho amor, que se empieza a manifestar mucho amor. Tú tienes además muchas herramientas para enamorar a esa persona o para atraer a esa persona. Enamorarla no solo en el sentido romántico, sí, también en el sentido familiar. Y me dicen las cartas que todo va a salir bien. Si es que estás en un proceso de adopción o de matrimonio, ese matrimonio o esa adopción se van a dar. Es un tema legal que se va a oírse a vivir juntos. Es un tema legal que se va a presentar de manera óptima. Y si es que la interpretación es a nivel de salud, me dicen las cartas que sería bueno que visites al médico. Si es que estás con algún proceso negativo en relación con tu estómago, con tus intestinos o con tus órganos sexuales, senos, con tu útero, con temas vaginales. Si es que tienes algún tipo de problema, visita al médico y las cosas van a salir muy bien. Bueno, vamos con una segunda lectura para mi gente linda del signo Tauro. Vamos a ver. Tauro, por favor, recuerda que si quieres tener una lectura conmigo, lo puedes hacer los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. También ten en cuenta que aquí abajo te dejo mis datos de contacto por si quieres una lectura privada. Y también te quiero invitar a que te unas al canal como miembro. Si es que así lo haces, pues tenemos lecturas exclusivas de tarot para los miembros. Y ahí es mucho más sencillo hacerlo. Vamos a ver. Tauro, me vuelve a salir el mago. Tú tienes magia en estos días. Tienes la capacidad de controlarlo todo. Y no solo tú. Yo veo aquí personas que te ayudan, que te apoyan para este negocio propio, este trabajo autónomo, para esta situación nueva. Hay una persona que en particular te quiere ayudar. Está muy cercana a ti, muy pendiente de ti, pero por alguna razón como que no le prestas mucha atención. Puede ser, ojo, una persona de signo, perdón, cáncer, de signo escorpio, de signo piscis. Esta persona quiere prestarte su ayuda y tú no le estás prestando mucha atención. Puede ser una persona menor que tú, un hijo, una nieta, un nieto. Puede ser una pareja más joven o un poco más inmadura que tú. Pero esta persona te quiere echar una mano, ayudarte y tú no le estás prestando esa atención. Y es que hablamos en términos de salud, que esta lectura también puede interpretarse de esa manera. Me dicen las cartas que si tú visitas al médico, las cosas van a salir muy bien. En particular si tienes una enfermedad en este momento. Me dicen las cartas que quizás lo que necesites es, además de este tratamiento, un poco de descanso y las cosas van a marchar bien. Pero algunas personas del signo Tauro se niegan a recibir esta ayuda médica o se niegan a recibir la ayuda de algún familiar cuando visitan al médico o al hospital. Por favor no lo hagas. Esta persona que quiere ayudarte, este familiar te quiere mucho y quiere estar contigo, apoyarte. Ojo que también me puede indicar que esta ayuda es quizás más necesaria de lo que tú pensabas. Es algo casi urgente. Si es que es en temas de dinero o de trabajo, quizás esta persona te puede ayudar de manera económica, darte algún tipo de dinero. Pero acepta esta ayuda, por favor, porque hay un riesgo muy grande. Riesgo de perder tu negocio propio, riesgo de perder tu casa, riesgo si es que tú no aceptas estas ayudas, si tú quieres hacerlo todo por tu cuenta. ¿De acuerdo? Por favor, a confiar en tu familia, a decirle a tu familia si es que estás sobreendeudada o sobreendeudado. No te lo guardes para ti. Sí, traten de buscar una solución entre todos y vas a ver que todo sale muy bien. Ok, vamos a ver una tercera lectura para mi gente linda del signo Tauro. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Si quieres, puedes aprovechar este momento para hacerlo. Ponle un me gusta a este video si te está pareciendo interesante o positivo. También te quiero pedir que compartas los videos de este canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que tú creas que les puede interesar este contenido. Y por último, no te olvides de dejarme abajo en los comentarios un mensaje. Cuéntame de dónde me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Mira, Tauro, que esta situación está estática. Sí, pero si tú tratas de forzar que se mueva tu negocio, que se mueva tu matrimonio, que se mueva tu proceso de recuperación en tu salud, si tú tratas de forzar eso, puede que termine mal. Ok, yo veo aquí personas del signo Tauro que, por ejemplo, tienen dolores de piernas, de brazos y tratan de forzar, se van más al gimnasio, se ponen a levantar más pesas para tratar de que ese ejercicio les haga recuperarse de alguna manera. Pero aquí me hablan las cartas de que puede haber un daño aún peor. Yo veo aquí personas con dolores de espalda, por ejemplo, que están constantemente moviéndose la espalda sin ningún tipo de asesoría médica y eso les va a causar más daño. Yo veo aquí personas que no están vendiendo mucho en sus, no me dice que están mal, me dice que simplemente está como estático el negocio, que no están vendiendo mucho en su negocio y quieren forzar las ventas bajando demasiado el precio. Eso puede perjudicarte mucho. Mira que otra vez me sale el mago, mago que me habla de tomar buenas decisiones, de pensar bien, de tener herramientas. Tú tienes las herramientas, vas a poder salir de este hoyo, es algo temporal. Ojo, si es que es de temas médicos, ya me ha salido tres veces el mago, visita al médico. Por favor, no quieras solucionarlo todo por tu cuenta. Mira que me aparecen cartas muy positivas, excepto esta primera, esta que me salió en la primera fila, esta carta de la torre que me habla del daño que puedes provocarte a ti mismo, a ti mismo, si es que tratas de forzar las cosas. También, si es que hablamos de temas de relaciones y en particular de relaciones románticas, me dicen las cartas que si tú tienes una pareja de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario, no está funcionando muy bien la relación en este momento o por lo menos no está con un avance muy rápido. Si tú tratas de forzar la relación, tratas de forzar a esa persona que te hable, tratas de forzar a esa persona que está contigo, va a ser peor. Sí, dale un poco de tiempo a la relación y vas a ver que todo sale perfectamente. Bueno, mira, esta carta, esta lectura es una lectura de advertencia, que no trates de forzar las cosas para que salgan en este momento al ritmo que tú quieras bailar y al ritmo que tú le quieras imponer. A veces hay que tomarse un poco de tiempo para que las cosas maduran y den los frutos necesarios y van a dar los frutos óptimos para ti. Me apareció este 10 de copas, una carta maravillosa que me habla de armonía y esa armonía se manifiesta en todos los sentidos, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel material. Así que todo va a salir bien. Bueno, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de una persona que va a ser importante para ti en estos días. La letra que me aparece es la letra M, M en el nombre o el apellido de una persona importante para ti en estos días. Y los números de la suerte son el número 6, el número 4, no, 7, perdón, y el número 6, 6, 7 y 6, los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones y los decretos para estos días. Por favor, las afirmaciones de repetirlas con mucha fe, con mucha esperanza. Si es que quieres, puedes pausar el video después de escuchar las afirmaciones para que las repitas abajo en los comentarios. Y con respecto a los decretos, igual a repetirlos con mucha fe, con mucha esperanza conmigo. Si puedes poner un amén abajo en los comentarios y si es que tienes otras bendiciones que quieras decretar para tu vida, pues puedes compartirla en los comentarios para que todos colaboremos con un amén y con nuestro cariño. Y que esos deseos se conviertan en maravillosas realidades. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy magia, yo soy inicios y yo soy avance. Vamos a repetir. Yo soy luz, yo soy magia, yo soy inicios, yo soy avance. Y voy a decretar para mi vida con mucha fe, con mucha esperanza. Decreto para mi vida conexión con mis antepasados, conexión con mi familia, conexión con la divinidad. Asimismo decreto para mi vida paciencia, perseverancia, para luchar siempre por mis sueños y alcanzarlos. Y por último decreto muchas opciones, muchos horizontes que se abren, nuevas aventuras que lleguen a mi vida y que me permitan sentirme vivo y feliz. Amén, amén y amén. Espero que te haya gustado este video. Te quiero agradecer por haberme acompañado y quiero agradecer a los miembros del canal. Gracias a su apoyo puedo seguir adelante. Ahora te quiero invitar a que veas la lista de reproducción con los videos de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y aquí abajo otra lectura para tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.